Hay un tema en el cual definitivamente el presidente Luis Abinader perdió y es un tema en el cual él está siendo demagogo, no populista, y es el tema de la inseguridad ciudadana. Y digo que él perdió porque la primera batalla es lamentable, aunque yo admito, siendo justo con él, que la sorpresa con la cual él se encontró en la policía fue la misma sorpresa con la que se encontraron los presidentes antes de él y los que vendrán después de él. Pero ¿por qué digo que esa primera batalla fue mental? Porque sé, porque me consta, por digamos relacionados, en donde círculos X, el presidente ya ha dicho que él está de manos atadas de cara a lo que hay en la policía. ¿Y qué es lo que hay en la policía que ya bien haríamos nosotros en pensar en que eso no tiene solución? Bueno, estructuras. Pero estructuras son personas, porque si digo estructura y no digo lo otro, yo también estoy siendo parte de la demagogia. Ahí hay, yo no sé cuántos son. No sé si son 40, si son 30. Yo lo que sé es que hay unas cuantas personas que cuando llaman desde el rango más básico hasta el rango más elevado, desde un cadete hasta un general, cuando llaman les responden. Toda la policía, todo el organigrama de la Policía Nacional es más cónsono con los caprichos de esos elementos a los de un mandatario. ¿A razón de qué? Yo no lo sé. Solo sé la realidad. A un punto tal que ya el presidente, de manera indiscreta, ha dicho incluso a gente que él no debería decir eso para justificarse. Y lo creo porque lo que él hizo recientemente en el foro aquel fue precisamente eso, justificarse. Pues si usted no lo sabe, el presidente dijo en el foro iberoamericano que en la Policía Nacional se están dando transformaciones. Y yo le pregunto al presidente, con todo el respeto que se merece como ser humano y como mandatario. Presidente, ¿cuáles transformaciones se están dando en la Policía Nacional? Bueno, el general Tein me dijo a mí que él ha descentado el acto de comer en el comedor del Palacio de la Policía Nacional. Pero eso no es una transformación. Eso es, digamos, una mejora. Pero cuando hablamos de transformación, nos referimos a un suceso que se da a nivel ontológico, a un proceso que incluso cambia la esencia de las cosas. Y que sepamos nosotros que eso no ha ocurrido en la Policía Nacional. Pero en esa misma línea se hace ya irresoluble el conflicto entre Chubasque y el españolito al cual, por cierto, el presidente le dio la nacionalidad dominicana. El señor Vilas, Pepe Vilas, ese mismo. Ese conflicto ya es irresoluble. Eso es un divorcio porque actualmente es una relación de trabajo tóxica entre esta triada. que eso también le va a explotar al presidente. Y que tenga, por seguro, que la oposición le va a restregar eso en la cara. Me refiero a la contratación de un extranjero que, a fin de cuentas, no aportó absolutamente nada para resolver el problema de la inseguridad ciudadana. Yo, esto es a título personal, estoy llegando a pensar que la razón de ser de la presencia de Pepe Vilas en República Dominicana no tiene que ver absolutamente nada con la policía ni con la seguridad ciudadana. Ese hombre vino a otra cosa tan sensible y tan delicada que simplemente no solo no se puede decir, sino que hay que ocultarlo bajo esta cortina de que ese comisario, asesor, etcétera. Pero eso soy yo arriesgándome a pensar fuera del cuadro, del cajón, como dicen, out of the box, porque de otra manera yo no le veo razón de ser a su presencia. Y si fue a eso, ha sido un rotundo fracaso. Así de simple. Por eso digo, qué vergüenza. Pero la vergüenza en este tema va del presidente a Chubasquez. Oigan bien, del presidente a Chubasquez. Y yo diría que Ten, yo no sé si es que está de manos atadas, no lo sé. O de cara a ese juego, no ha sabido jugar, porque ya son grandes ligas. Pero hay unos elementos ahí que no responden a un director de la Policía Nacional. Y esa es la realidad que Luis Abinader descubrió. El presidente asumió que eso no se puede cambiar y ya se propició entonces la derrota mental del mismo. Por eso digo, ya perdió la batalla, porque él asumió que no puede cambiar eso que está ahí, a no ser que él se la juegue. Lo que se ha dicho de que hay que eliminar la Policía Nacional. Pero yo soy consciente de que ese sería el mal mayor. Nos podemos quejar, podemos criticar a la Policía Nacional. Pero usted no se imagina aún lo que sería una sociedad sin un cuerpo del orden. Si alguien osa dar ese paso, tiene que tener ya lo que va a sustituir a la Policía en sus manos para colocarlo inmediatamente. Porque ni de relajo podemos durar un segundo en nuestra vida cívica sin Policía Nacional. Ahora bien, hay algo. El presidente tiene que ejecutar. Yo no sé lo que sea, pero tiene que hacerse algo. Porque aquí ya en los dos años que quedan, juega la percepción. Y yo lamentablemente no tengo la respuesta. Dudo que la tenga cualquier comentarista que aborde el tema. Porque eso es así de complejo. Pero él no se puede pasar dos años más asumiendo que ahí no se puede hacer nada. Y yo no sé si ustedes están pensando lo mismo que yo. De cara a la Policía Nacional. Ahora, la revelación aquí es que el presidente mentalmente asumió que ahí no hay nada que hacer. Y que el mandatario no puede meter en cintura a esos dos o tres que están en la Policía Nacional. Así de simple. Pero algo él tiene que hacer. Porque si no, también de cara a la reelección le van a sacar ese tema en cara. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hoteles o actividades de ocio. También si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTools el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50 y esto fue en Puerto Plata. Atención gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento. Amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC. Eres dominicano, puedes contar con ella. Enya Tejeda es una cantautora dominicana ya de una presencia considerable en el ámbito artístico nuestro y se hizo tendencia porque erró, falló, se le fue una parte de una de las estrofas del himno nacional y de inmediato mucha gente, cientos de personas que no pudieron resistir la tentación, pues la lincharon. Y yo voy a aprovechar porque si bien es cierto que la frase aquella, me siento orgulloso de ser dominicano, refleja un vacío muy propio de nosotros como etnia, pero también somos morbosos, somos envidiosos y en base a eso, cuando vemos una errata frente a nosotros, pues nos reflexionamos y lo que hacemos es que le entramos. Entonces, se le olvidó el himno y la gente criticando. Y yo me río porque yo quiero saber, o sea, de la gente que me está viendo ahora, ¿cuántas personas se saben con precisión el himno nacional? Yo no me lo sé. Señor. Y no solamente a la primera parte, vamos a ver. Todo el himno, si se sabe el himno entero que está, que es larguísimo. ¿Y el otro productor qué dice? El otro productor habla ahora. No, no, que evidentemente ya en esta etapa de la vida a uno lo abandona la memoria con el himno y ya no es algo habitual de practicar. Siempre en las calles había una parada porque estaban cantando el himno y ya eso no sucede prácticamente. Bueno, bueno, entonces la gente se abalanzó, la gente no se dijo, ven acá, pero yo me sé el himno. Con toda seguridad, si las personas que la criticaron se hubiesen hecho esa pregunta antes de yo me sé el himno nacional, creo que la tasa de críticas fuera mínima, no nos luce. Ahora, es un asunto de que, bueno, usted dirá, ella debió prepararse. Bueno, pero yo te puedo comprar eso, pero y entonces tú no puedes dar margen al error, es decir, el error endógeno, el error de lo que simplemente puede pasar por pasar y punto. Me explico. Aún que hubiese hecho la preparación, imagino que la hizo. El hecho de que rara está no solo en el ámbito de lo humano, sino simplemente en el ámbito de lo posible. La alarga que se ha hecho es totalmente exacerbada, totalmente innecesaria y solo refleja ese ánimo que nos mueve por criticar y por ser chismosos. No deberíamos necesariamente sentirnos a menos porque nos gusta el chisme. Es un tema que viene desde la antigua Grecia, donde se decía que en el ágora lo que se iba a ir a chismear. Pero ven, entonces me quedo con eso. Ver todo este estropicio, lo que me recuerda es básicamente qué dado o qué tan dado somos nosotros, los dominicanos, a básicamente regodearnos en los errores de los demás antes que aprender. Un ejercicio más edificante hubiera sido en ese y en cualquier caso que tú, haciendo uso de la empatía, te vas al escenario de esa persona y te dices qué hubiese podido hacer yo para evitar eso si me toca en base a lo que yo entiendo que le pudo ocurrir a ella. Con toda seguridad aprenderíamos más que simplemente pretender mofarnos y aprovechar esa situación para sentirnos superiores a, superiores a, en base al error del otro, desconociendo o ignorando que con esto lo que estamos es sacando a flote y reafirmando nuestra inferioridad de espíritu. El error propio es para aprender. Los errores de los demás son también para aprender, pero digamos de una manera que nos, que nos, nos hace evitar pasar nosotros por eso, por eso mismo. Pero esa oportunidad la perdemos cuando hacemos el ejercicio de simplemente mofarnos y todo lo que se ha hecho en las redes sociales donde incluso ya vi que la están acusando de fusionista. O sea, habría que ver el ejercicio que se hace. Fue un sabotaje. Fue un sabotaje. Un asunto así. Pero nada. Quise comentar esto porque, caramba, el tema fue tendencia, pero fue una tendencia de la cual uno puede tras reflexionar, sacar algo a leccionador. Yo no me sé el himno nacional. Lo digo sin problema. Me sé a duras penas las primeras tres o cuatro líneas que, por cierto, es un himno complejo. Es muy extenso, más allá de las cuatro estrofas que usted conoce. Y es muy complicado por las palabras que se utilizan y por la sintaxis del mismo. No es una sintaxis lineal. Hay un ejercicio estético en la escogencia de las palabras y un ejercicio riguroso en cuanto a la sintaxis del texto que compone el himno. Música de José Reyes y la letra de Emilio Prudón. Así que, de nuestra parte, lo que hizo ella fue algo humano. O lo que le pasó. Muy humano. Que, por cierto, me agrada ese tono. Me agradó el tono bajo en el que cantó el himno. Ya le quedó muy bien. Debería... O sea, me parece que la voz de ella conserva más su cuerpo en los tonos bajos. Música de José Reyes Música de José Reyes